Hola, soy Gustavio de Grupo 8. Nuestra obra elegida fue la Maison Latapiez de Anne Lacaton y Jean-Philippe Gassal, construida en Leirac, Francia, en 1993. Nosotros en este trabajo analizamos varios conceptos tratados durante la materia. Acá por ejemplo se puede ver que quisimos obtener la ubicación en la que se debe encontrar el tanque mediante la fórmula de presión. Para la fórmula de presión lo que hicimos fue cambiar la variable del peso específico a densidad por gravedad. Así es como obtuvimos que la presión necesaria debe ser de 196.000 pascales. La densidad del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así obtuvimos que la cuenta como resultado nos dio 20 metros. Entonces a esos 20 metros se le suman los 6 metros que tienen la altura de la vivienda y así obtuvimos que la altura a la que se debe encontrar el tanque de agua debe ser de 26 metros. Entre otros conceptos tratados Acá se observa como se obtiene aislación térmica ya que esta casa fue construida con presupuesto bajo una estructura metálica simple que se cierra con paneles de madera Como se puede ver en las fachadas se observa un revestimiento opaco de fibrocemento Además de que el invernadero provoca calidez eso es lo que proporciona un buen acondicionamiento térmico entre la vivienda Los paneles de fibrocemento y el policarbonato cumplen un rol fundamental del tema de la aislación acústica ya que hace que el sonido rebote La iluminación natural también fue un tema muy buen tratado muy bien tratado en esta vivienda por los arquitectos ya que la luz natural abunda como se puede observar en las imágenes proveniente del invernadero Eso además hace que la energía tenga un buen uso racional porque mediante la luz natural que proviene del invernadero le hace que se disminuya el uso de la iluminación artificial o sea de dispositivos de consumo eléctrico Entonces es por eso que tiene un gran aprovechamiento de la luz natural acondicionamiento y aislamiento térmico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!